Dios le bendiga a niños, la Escuela Dominical de Tantamayo les invita a ustedes a que puedan venir y participar de las clases bíblicas, aprender a ser mejores hijos, a portarse bien, a respetar, a amarse y sobre todo conocer el amor de Dios. Les esperamos aquí todos los domingos a partir de las 11 y media de la mañana hasta las 1 y media de la tarde. Son bienvenidos, que Dios los bendiga y los guarda.